Música Oye Vitor, se me dice que le gusta esta cosa Oye don Pedro, una cosa en la casa, una noticia que han dado por allá Y están de fiesta, por ahí por el barrio, las tres muchachas de cuando van a bailar Y están de fiesta, por ahí por el barrio, las tres muchachas de cuando van a bailar Son tres muchachas bonitas de brindar, con los ojos se le canta tan mirar Y yo que tengo amores mamonas, y si la fiesta amanece usted verá Y yo que tengo amores mamonas, y si la fiesta amanece usted verá Música Y están de fiesta, por ahí por el barrio, las tres muchachas de cuando van a bailar Y están de fiesta, por ahí por el barrio, las tres muchachas de cuando van a bailar Son tres muchachas bonitas de brindar, con los ojos se le canta tan mirar Y yo que tengo amores mamonas, y si la fiesta amanece usted verá Y yo que tengo amores mamonas, y si la fiesta amanece usted verá Música Y esta noche me la llevo, a mí me deja que pelear, esta noche me la llevo A mi me deja que pelear, a mi me voy a besar, a mi me deja que pelear A mi me deja que pelear, a mi me deja que pelear, y cuando llegue a la carne Y aquí no se va a ganar, y cuando llegue a la carne Y aquí no se va a ganar, y yo con mi moranía, que la fiesta amanece usted verá En el barrio de su papá, me la llevo y me la llevo, en el barrio de su papá Yo no siento ni muchillo, hoy ya no se vena, yo no siento ni muchillo, hoy ya no se vena Y cuando llegue la calle, aquí no se va a llamar, y cuando llegue la calle, aquí no se va a llamar Y yo con mi moledilla, en la culpita pa allá, y yo con mi moledilla, en la culpita pa allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!